El Procurador Alejandro Doñez investigará a Julio César Turbay Quintero por las faltas legales en las que pudo haber incurrido en su gestión frente a SaludCop. Juan Luis Martínez. Silvia, él también dijo que le dará vía a los recursos que presenta Andrés Felipe Arias a la destitución que ya lo impuso como sanción por el tema de agroingreso seguro. El Procurador General de la Nación anunció hoy que su despacho abrirá investigación en contra del excontralor general de la República Julio César Turbay. Nosotros somos los jueces naturales de disciplinarios. Aunque dijo desconocer la petición que sobre el mismo tema hizo el despacho de la Contralora General sobre las actuaciones de su antecesor respecto al tema SaludCop, el jefe del Ministerio Público agregó que las investigaciones se iniciarán de oficio. No, no conozco la información, no conozco tampoco la información. También precisó que dará trámite a los recursos legales a los que tiene derecho el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias luego que la Procuraduría lo destituyera por 16 años. El jefe del Ministerio Público también afirmó que en los próximos días se conocerán decisiones sobre apertura de investigaciones a los funcionarios y exfuncionarios de la DIAN involucrados en el billonario de Falco a la Nación.